Música Fiscalía para todos, cápsulas digitales Hoy en nuestro programa les traemos una serie de informes de algunos de los delitos más comunes en esta época del año Usted como ciudadano puede tomar medidas de precaución que buscan proteger su salud o incluso su vida Mauricio, como el caso de nuestro primer informe el licor adulterado ¿Qué ocasiona en las personas que lo consumen y cómo identificarlo? Alejandra Moreno se dio a la tarea de buscar estas y otras respuestas Cada persona tiene una sensibilidad muy diferente pero la dosis letal está descrita en la mayoría de textos desde 15 centímetros cúbicos a 300 centímetros cúbicos Ingerir licor adulterado puede traer graves problemas a la salud Cada persona tiene una reacción diferente a la cantidad que consume Sin embargo, clínicamente se describen dos episodios El primero es conocido como latencia que se presenta entre las primeras 8 y 24 horas Los síntomas son similares al guayabo pero de una forma más severa De manera general, después de la ingesta de alcohol adulterado de alcohol metílico se presenta una transformación en el organismo de ácido fólico de ácido fórmico e inmediatamente produce en la mayoría de personas una sensación de quemazón tanto en el tórax como en el abdomen El segundo cuadro clínico y el más grave es la acidosis Aquí la persona ha ingerido más licor o simplemente es más sensible a la intoxicación y el cuadro se produce de 12 a 30 horas después La víctima comienza a sentir un dolor de cabeza insoportable náuseas, vómito y cuando el cuadro clínico empeora se puede presentar visión borrosa en forma rápida por la dilatación de la pupila Cuando hay daño del nervio óptico y de la retina se presenta diferentes grados de ceguera Esto evoluciona a una dificultad respiratoria y dependiendo de si hay manejo o no se evoluciona obviamente a convulsiones que ya marca un grado de intoxicación severa y muerte Si usted cree que una persona ingirió licor adulterado llévela inmediatamente a un centro de salud sin embargo puede tomar la siguiente medida mientras es atendida Pero si una persona piensa que probablemente puede estar intoxicado lo que hay que hacer indudablemente es tomar licor de buena calidad porque es que el licor de buena calidad compite con el licor adulterado en el hígado y no se metaboliza Pero como hacen los delincuentes para adulterar el licor investigadores del CTI nos cuentan lo que han logrado establecer en las diferentes investigaciones Aquí se lograron durante la investigación detectar tres modalidades Hablamos de una la suplantación de la marca que significa que utilizan una marca de licor económica y la envasan en botellas de licor de marcas reconocidas de alto costo Esta sería la menos grave A pesar del engaño y de poder configurarse una estafa la persona estaría consumiendo un producto diferente al que compró La mejor forma de prevenir el consumo de licor adulterado es comprándolo en sitios autorizados Desconfíe cuando el precio sea bajo cuando las etiquetas y las estampillas no se parezcan a las originales y cuando la botella esté rayada o golpeada Al consumir el licor destruya la botella para que los recicladores no la vuelvan a utilizar Recuerde que su vida está en peligro Ana Alejandra Moreno Fiscalía para Todos